Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo, soy el Cholo Ponja, sí disculpen la mascarilla Pero es que es necesario en estas épocas salir así con mascarilla El día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer el préstamo de los 200 mil yenes Sí, este es un préstamo, un dinero que está dando el Estado Bueno, no lo está dando, lo está prestando para las personas que estén necesitadas Y estén pasando apuros debido al coronavirus, ¿ok? Yo estoy ya a punto de colapsar realmente Mi trabajo ha bajado muchísimo, el próximo mes ya nos han dicho que va a haber también poco trabajo Así que he venido para ver cuáles son los requisitos, qué se necesita Y si realmente vale la pena o no hacer este préstamo Ahí les voy a estar dejando qué me han pedido, lo que me han dicho Les voy a dejar toda la información en la descripción del video Y vamos a ir explicando también un poco de las cosas que me digan allá adentro Allá, allá está, estoy llegando al centro de bienestar social Que es donde tienes que hacer el pedido este del préstamo de 200 mil yenes Todos los nombres van a aparecer en japonés seguramente por aquí Para que puedas preguntar en tu localidad a dónde es, dónde queda el centro de bienestar social Y puedas seguir tú también a hacer este préstamo Si es que lo necesitas también, ¿no? Si es que no necesitas, bueno, yo te recomendaría que no prestes nada, ¿no? Pero nada hermanos, ahí, empecemos el blog Y bueno amigos, ¿cómo están? Acabo de llegar al centro de bienestar social de mi localidad Y pues vamos a ver, vamos a entrar Ahí, ahí lo tienen Vamos a entrar y vamos a ver qué necesitamos para poder hacer el préstamo Toda la información más detallada se las voy a estar dejando aquí abajo En la descripción del video Ok, por el momento ha sido solo un documento El que he estado averiguando por internet que no tenía Y pues voy a ir, voy a ver qué me dicen Y todo se los voy a estar dejando en este video, ¿ok? Así que tengan cuidado y vean el video hasta el final Vamos para adentro ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, aquí fresquito nada más Acabo de terminar el trámite Felizmente me han aceptado todos El único documento que no tenía Que no poseía Era el certificado domiciliario Con el nombre de todos los integrantes de mi familia He tenido que ir a sacarlo aquí Han podido ver ahí en imágenes O no sé si estarán viendo ahora en imágenes El lugar donde tuve que ir a sacarlo Que se llama Kominkan Se llama en japonés Y pues solamente ha sido el único documento Que no poseía en estos momentos ¿Qué más puedo decir? Los requisitos Ahora les digo los requisitos Y requisito número uno Son tus tres o cuatro últimas boletas de pago Donde se tiene que notar una diferencia A mínimo del 30% Que se ha reducido tu salario O sea, tu salario se tiene que haber reducido Como mínimo en un 30% Para que puedas acceder a este préstamo Que está otorgando el estado Y que no está cobrando intereses Pero déjame contarte un poquito más Necesitas también Obviamente un certificado domiciliario Con el nombre de todos los integrantes de su familia El préstamo solo se puede pedir una vez Aquí en mi localidad Yo había escuchado que se podía pedir hasta tres veces O sea, 200 más 200 más 200 Pero parece que aquí en nuestra localidad En Shizuoka, al menos en donde yo vivo Solamente se puede pedir una sola vez Otro requisito que me han pedido Ha sido pues mi carnet de identidad El seguro de salud Mi Inkan O el stamp que tiene tu nombre Es como tu firma prácticamente aquí en Japón Tu libreta de ahorros Porque le tienen que sacar fotocopia y todo eso Donde te van a depositar el dinero después Y pues creo que no se me pasa nada Creo que eso es todo Si por si acaso se me está pasando algo Igual lo voy a dejar Toda la información que me han pedido Ya voy a regresar a casa Y muy probablemente lo voy a dejar Aquí abajo En la descripción del video Así es que es muy importante Que abras la descripción del video Y pues veas a detalle Todo lo que me han pedido En general pude hacer el trámite el día de hoy Como extra les cuento esto Me dijeron que el préstamo no es 100% Que te lo vayan a dar Esto tiene que ser analizado todavía En la principal Y de ahí te darán una respuesta Si es que tú estás apto para el préstamo O no El préstamo como te digo Lo están dando solo para las familias Que están teniendo problemas económicos Y pues te hacen que hagas una promesa De que este préstamo que estás haciendo No es para pagar una tarjeta No es para enviar el dinero A tus familiares en Perú Sino es para únicamente subsistir Aquí en Japón Esto me lo dejaron bastante claro Hay algunas cosas que bueno Hay que aceptarlas simplemente Pero son algunas condiciones Que me pusieron Que es como por ejemplo Que el centro de bienestar social De aquí tiene derecho A compartir mi información A terceras personas Obviamente yo me detuve en esto Y le pregunté al funcionario ¿Cómo es eso que a terceras personas? Bueno, él me dijo A terceras personas que estén involucradas En esto A entidades del estado Bueno, ok No se puede hacer más Si es que quieres tener el préstamo Tienes que poner que sí Luego Si en un caso tú te llegases a retrasar En algún pago Te empiezan a cobrar El 3% Por mes O sea Yo estoy aspirando Al préstamo de 200 mil yenes Después de un año Es que recién empiezo A pagar este préstamo Y es aproximadamente 8 mil 330 yenes Si yo me retraso En el pago En algunos meses Me irán a cobrar 8 mil 330 yenes Más el 3% Si es que Me empiezo a retrasar Yo espero que ya Dentro de un año Pues pueda Pagar con tranquilidad Esto Pero en estos momentos Estoy necesitando el dinero Y pues he tenido que aceptar Casi todas las condiciones Que me han puesto Espero que todo salga bien Realmente este es un video Más que nada Informativo Para la gente Que vive aquí en Japón Los que están queriendo Hacer este préstamo No sé si es que realmente Les conviene a todos Pero bueno Yo me estoy viendo Obligado A hacer este préstamo Para poder Sobrellevar mejor Mes a mes Ok Bueno Es prácticamente todo Si me estoy olvidando De algo Te repito Lo voy a dejar En la descripción Del video Así que Gracias por ver Suscribirte Y apoyar esta comunidad De Choloponjas No te olvides Si no estás suscrito A mi canal Puedes suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis próximos videos Ok Soy Ricardo El Choloponja El videoblog llegó hasta aquí Nos vemos Hasta un próximo video Chao Choloponjas Choloponjas